Almería, Doña Laca Cali está de fiesta. Hasta el 15 de agosto los caleños y turistas podrán disfrutar del 20º Festival de Música del Pacífico Colombiano Petronio Álvarez. El lema para esta edición es 20 años de memoria viva. Además del homenaje al folclorista y gestor cultural guapireño, Samuel Caicedo Porto Carrero, quien se destacó por apoyar las expresiones culturales del litoral pacífico. Estamos elaborando la comida del pacífico para las personas que vienen a ingustar los sabores. Este es pacífico. El festival se está llevando a cabo en el Coliseo del Pueblo, donde los asistentes pueden disfrutar de desfiles de moda, conciertos, gastronomía, zona pedagógica y mucho más. Música, grupos de danza, tenemos obras de teatro, tenemos desfile afro. Arepas Doña Aleja lo invita a participar de esta fiesta del pacífico colombiano. Realiza Zulibaraona. Prefería Doña Aleja.